...que se encontró al momento de la inspección. El ministro Álvarez va a dar después detalles de estas inspecciones y de sus resultados. Quiero decir que el día 18 de este mes, que es cuando vence el plazo de clausura de las actividades en los locales bailables que he dispuesto por decreto en su momento, sólo podrán reabrir aquellos que estén en perfectas condiciones. Es decir, por más que venza el plazo, por más que se llegue al día 18, esto no significa posibilidad de reapertura, sino consta con la debida situación en materia de seguridad que deberá ser constatada como se está haciendo a través de estas inspecciones y en gran parte de los casos con nuevas inspecciones fruto de situaciones de irregularidad o falta de documentación que se han detectado y que solamente quien... ... ... ...